... Vamos a invitar al señor intendente municipal de nuestra ciudad, al contador Matías Tazeta, acompañado por el jefe del regimiento de caballería Exploración 3, Coraceros General Pacheco, Teniente Coronel Carlos Castro Olivera, la Presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Escribana Norma Truco, y la Diputada Provincial Carina Otero, a proceder al alizamiento del pabellón nacional, momento en el cual también entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 Gracias.